la grabación de la clase de hoy para que los que quieran verla luego puedan hacerlo vamos a esperar un minutito que es lo que va faltando más o menos para cumplir con el calendario lo que estamos haciendo siempre hoy día me toca ser maestro de ceremonias y además el presentador así que tengan un poquito de paciencia porque puede que esté un poquito más lector que de costumbre saludos a todos si alguien quiere saludar también el micrófono está abierto mientras tanto bien buenas tardes me escuchan por favor indíquenme a alguien si están escuchando si se escuchan bien yo yo te escucho perfectamente hola buenas tardes a todos Diana muchas gracias entonces comenzamos con la presentación hoy día corresponde al quinto módulo orientado a guías turísticos y la la temática que vamos a ver hoy tiene que ver con el marketing digital hablar un poquito de estrategias de venta y publicidad y también ponerle precio a lo que uno hace porque si bien no estaba ahí oficialmente explícito en el proyecto hemos ido acomodando un poquito los contenidos también a lo que vamos viendo que ustedes están requiriendo entonces ahora voy a compartir la pantalla ahí estoy yo por si acaso de la presentación me me avisan por favor si se está viendo la presentación de cristiano bien voy a aceptar a dos personas que están llegando aquí y comenzamos marketing digital estrategia de venta planificación y pricing cómo vender nuestros productos y servicios bueno para introducir un poquito mi experiencia y contarles cómo llegué yo aquí les cuento que yo soy diseñador industrial de profesión estuve en el DUOC en Santiago y tuve la oportunidad de especializarme en Corea del Sur esto que están viendo aquí en la pantalla es un celular que en algún minuto yo diseñé un diseñador industrial se dedica a crear productos y este fue un diseño que que realicé cuando era estudiante que significó me significó ganarme un premio internacional de diseño obviamente este era un celular que estaba orientado a deportistas extremos y a la compañía a Samsung le pareció interesante como propuesta y entonces eso fue lo que me provocó ganar una una beca para estudiar en Corea del Sur Corea del Sur hoy día es una superpotencia pero hace 40 50 años atrás eran bueno también un poquito más eran un país sumamente pobre entonces a mí me tocó no solamente estudiar sobre diseño sino también sobre cómo ellos llegaron a donde están ahora ya entonces mucho de lo que les voy a presentar a continuación tiene que ver con las conclusiones y con lo que he aprendido a lo largo del tiempo y por cierto mucho de lo que aprendí en Corea porque en realidad ellos ya cuando yo estuve por allá en el año 2006 llevaban la vanguardia en lo que tiene que ver con el diseño de experiencias que es algo que vamos a hablar hoy día ya y eso sería como introducción ahora esto se trata de marketing de ventas de mercado de producto hay un montón de conceptos obviamente que andan dando vuelta cuando uno piensa en marketing y yo lo quise resumir todo con ese logito que está ahí no sé si hay alguien que quisiera decirme si conoce ese logo esa marca en rigor esto no es una marca sino más bien un logo pero cuénteme a alguien por ahí como para que vayamos conversando y la clase de hoy como es viernes no sea tan lineal convérsenme que saben de esta manzanita ¿alguien por ahí quisiera aportar? Diana tal vez ¿Janet? ¿no es la marca Apple? correcto ¿y qué conoces de la manzana? veo la manzana y me acuerdo de esa marca precisamente imagínense que muchas gracias imagínense que con solo dibujar una manzanita esta gente ya nos está diciendo un montón de cosas y eso es un poquito parte de hacer marketing de vender productos es crear marca tener algo que la gente desee por eso también hay hay un hay quienes dicen que la manzanita era por el tema del fruto prohibido y cosas por el estilo este es como el ejemplo más sencillo y más rápido que podemos utilizar para hablar de marketing en realidad hay muchos otros pero este probablemente sea uno de los que más fácil se recuerdan hoy en la actualidad ¿ya? ahora si queremos hablar un poco más en lo técnico el marketing involucra estrategias de mercado ya les decía ventas estudios de mercado posicionamiento etcétera empiezan a aparecer todas estas palabras así un poco reimbombante pero yo voy a tratar de hacerlo sumamente práctico en las próximas diapositivas aparece también la publicidad no siendo lo mismo ya es el tema de la publicidad está dentro de del paraguitas que es el marketing y tiene que ver un poquito con esto de la administración de los recursos con esto de de bueno yo te doy tú me das algo a cambio de los intercambios en fin los clientes las ganancias y el tema del dinero también o sea el flujo monetario la plata ¿verdad? entonces dice ahí vender un producto o servicio es satisfacer una necesidad y cobrar por ello ¿ya? hay que hoy día vamos a hablar de los negocios y cómo definir el precio a cobrar y cosas como esa entonces esta era la definición más básica que pueden encontrar ahí como dice en Wikipedia ahora quise recurrir a este personaje porque es bastante conocido y lo que tenemos que tratar de determinar cuando intentamos vender un producto o un servicio es bueno cómo piensan nuestros clientes entonces este caballero también es bien conocido y ahí hay quienes dicen que en su cerebro solo hay espacio para dos cosas rosquilla y cerveza ¿verdad? eso como un ejemplo obviamente tal vez un poco básico pero es que al final hay que tratar de mantener esto de la forma más sencilla posible ¿verdad? oferta demanda yo ofrezco algo ¿cuánto estás dispuesto a pagar tú? y generar este intercambio ¿verdad? nosotros tenemos algo importante que entregar Ollagüe tiene algo que entregar la pregunta que hay que hacer si es bueno ¿a quién se lo entregamos? ¿cómo se lo comunicamos? y eso es un poquito lo que vamos a ir conversando ahora imagínense lo siguiente ahí hay una foto de una botella de vino Chateau Lafitte de 1787 que en algún momento alguien llegó a pagar 70 millones de pesos bueno ahora el dólar está a otro precio pero ahí para que se hagan una idea alguien pagó 70 millones de pesos por tener esa botella de vino uno podría decir bueno pero ¿cómo la gente define el valor? y alguien podría decir ¿quién tiene 70 millones de pesos para comprarse una botella de vino? y ahí les puse este ejemplo porque en el fondo lo que les quiero proyectar es que hay gente para todo uno puede vender en realidad distintos tipos de productos y normalmente si el producto está bien estructurado las personas lo van a desear de alguna manera obviamente estos son millonarios que se dedican a coleccionar vino un segmento sumamente pequeño de 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 la población mundial digámoslo así que pueden pagar eso pero hay ¿ya? entonces no importa lo que uno esté produciendo en la medida que lo haga bien y que sea un servicio pensado en las personas pensando en cómo piensan las personas en cómo sienten uno debería poder vender aquel servicio ¿cómo le asignan valor a las cosas a las personas? también hay que hacerse esa pregunta porque uno bueno dice chuta ¿cómo le pongo precio a esto? ahí dice hay tres temas principales en la economía y finanzas conductuales esto tiene que ver como se fijan estamos hablando casi como de psicología hay una forma una aproximación heurística dice la gente a menudo toma las decisiones basadas en aproximaciones al ojo no con estrictos análisis racionales o sea cuando uno va a comprar no hace un checklist de 20 necesidades para comprar un yogur uno dice este parece que sabe rico que tiene buen sabor este está dentro de mi presupuesto vas y lo compras no hay un proceso muy complejo para tomar la decisión pero fíjense en esto y aquí lo remarqué porque de alguna manera es lo que nosotros vamos a conversar hoy día también la presentación la forma en que entregamos el producto o servicio puede influenciar y afecta la acción del comprador o sea nosotros de alguna manera también tenemos que influenciar convencer si gustan van anotando esas palabras clave porque al final trabajemos en base a las palabras clave si nosotros queremos hacer turismo en Ollagüe ¿cómo convencemos? ¿cómo invitamos? ¿cómo presentamos? ¿cómo nos presentamos? ¿verdad? eso es un poquito lo que hay que empezarse a preguntar a lo mejor ustedes ya ya lo tienen en mente ya tienen alguna idea y obviamente la presentación que estamos viendo hoy día tiene como objetivo ayudarles a calibrar y que logren concretar lo que quieren hacer y por cierto que nadie nadie ha podido dar como ahí dice ineficiencias del mercado esto también es mucho de teoría la psicología humana también sigue siendo un misterio en muchos aspectos entonces estas son aproximaciones no hay una fórmula perfecta para salir y vender inmediatamente tienen que darse muchas condiciones a eso se refiere con las ineficiencias del mercado que muchas veces las personas no actúan como nosotros quisiéramos o como nosotros creemos que van a actuar entonces ahí es donde también hay un proceso de desarrollo de las estrategias de marketing y ventas no es que vamos a llegar de buenas a primeras al resultado esperado sino que tenemos que ir iterando tenemos que ir probando distintas estrategias obviamente mientras más el desarrollo e inteligencia le coloquemos a las decisiones que vamos tomando menos deberíamos demorarnos pero nadie puede decir ya con estos tres simples pasos usted va a vender depende de muchos factores ahora también les quiero presentar esta gráfica que me tocó ver allá cuando estaba en Corea que tiene que ver con bueno como las grandes empresas como llegaron a ser grandes como agregaron un valor y fíjense aquí esto también tiene que ver un poco con el tema del extractivismo que tenemos aquí en Chile nosotros tenemos el comodi por un lado el café este es el ejemplo tomado con el café luego alguien viene lo procesa un poquito lo envasa y lo vende a granel fíjense cómo va cambiando el precio en función de lo que se está entregando aquí el 300 son 300 pesos el kilo por decir algo pero ya si alguien lo puso en un envase los gramos los 170 gramos ya cuestan 2000 pesos entonces ahí ya vemos que hay un proceso de agregación de valor luego alguien dijo bueno juntemos un cafecito y entonces los 40 gramos salen 1200 pesos o sea estamos hablando que cada vez te entregan menos café pero como te lo entregan con un envase y te cuentan una marca te cuentan una historia te entregan algo que acompaña el producto entonces el precio aumenta y tu materia prima entonces empieza a multiplicar su valor luego tenemos aquí el café Starbucks que entre comillas es uno de los referentes también en términos de creación de valor no necesariamente que sea el mejor en ningún caso diría yo que el mejor café pero si es un modelo de negocio que ha demostrado que con poquitos gramos tú puedes vender muchas cosas anexas aquí ya ellos se preocuparon no solamente de venderte un commodity sino que te venden el envase te venden una marca te cuentan una historia te venden productos asociados música el local tiene toda una arquitectura hay una forma de tomar el café que ellos han inventado que les ha dado muy buen resultado y es una cadena de escala global fíjense entonces si hacemos un ejercicio análogo por un lado tenemos a Chile con el cobre que vende el commodity y por el otro lado están los coreanos que nos venden nuestro cobre en el interior de los chips o de los celulares digámoslo así y nos cobran mucho más por una materia prima que nosotros sacamos lo mismo podría decirse del litio vamos nosotros a vender el litio sin procesar o vamos a generar baterías entonces ahí es donde uno tiene que también decir bueno cómo le agregamos valor a los servicios turísticos en Ollagüe qué otros elementos complementarios podemos nosotros colocar en Ollagüe o con quién nos podemos asociar para que ya no sea solo ir a caminar por un cerro sino que sea una experiencia la experiencia de ir a conquistar una montaña como decía Rodrigo al inicio de esta semana ya no es solo subir un cerro sino que alguien te lleva te cuenta la historia o bien hace un pago a la tierra y de esa forma también te expresa de que hay algo más detrás de solamente el cerro ¿ya? ahí es donde uno entonces tiene que también agregar valor con lo que hace ir un poco más allá ahora otro ejemplo que les puedo mostrar también de la experiencia que tuve cuando estuve trabajando en Corea y en fin cuando me dediqué al diseño industrial yo actualmente no me dedico tanto al diseño industrial pero lo que les puedo mostrar es esto esta es la la estrategia de desarrollo de productos de Nokia en el año 2007 como ustedes ven en ese momento era algo súper radical ahora Nokia está pasando por un muy mal momento pero durante muchos años lideró el mercado de los de los teléfonos móviles y ellos ponían al centro de todo su quehacer a las personas y sus necesidades pero yo creo que esto es un ejemplo tangible de cómo nosotros tenemos que abordar también el tema del turismo tenemos que poner al centro de nuestro quehacer a las personas ¿verdad? el turismo es algo intangible a diferencia de un celular que es un producto tangible concreto con un cierto tamaño ¿cómo defines tú un servicio? un servicio turístico algo que no vas a recibir un objeto a cambio vas a recibir una experiencia vas a necesitar paquetizar eso en algún momento entonces aquí dice por un lado está el producto que en el caso del turismo es un servicio luego están los colores es cómo se entrega es cómo se presenta después las conexiones con otros con otros rubros los servicios cómo se comunica y cómo está la publicidad fíjense que van apareciendo un montón de otros elementos cómo está el entorno cómo se entrega cómo se paquetiza cómo uno hace para poder paquetizar un servicio uno tiene que escribir al final uno termina escribiendo un protocolo de lo que va a ser un diagrama de flujo un dibujo de su servicio y eso se lo entrega a las personas pero lo ejecuta no le entrega un papel con un dibujo le entrega un conjunto de acciones ¿ya? entonces nuevamente tenemos que siempre poner al centro de nuestro quehacer a las personas y pensar que tenemos un montón de otras variables que tenemos que ir aprendiendo y las tenemos que ir pensando y ahí aparece el tema de la identidad también Nokia en su minuto llegó a la conclusión de que la identidad era clave los coreanos también lo sabían súper bien lo saben súper bien por eso ellos han invertido por ejemplo tantos millones de dólares en la industria del cine porque ellos descubrieron que así podían diferenciarse los japoneses porque claro si le preguntas a un occidental la diferencia entre un chino un coreano y un japonés y decir no, si son todos iguales nada más alejado de la verdad o sea quiero decir con esto que hay diferencias y ellos las hacen notar y ahí es donde tenemos que tener en cuenta que nosotros y particularmente ustedes en Oyahu también tienen una identidad particular que los diferencia de San Pedro de Atacama o de los que viven en Calama o los que viven en otras regiones del país y esa identidad es clave ya fíjense Nokia lo sabía y ahora ustedes también lo saben la identidad de Oyahu todavía no sabemos exactamente cuál es ustedes ya estaban hablando de que a lo mejor sería bueno preguntarle a los abuelitos por las historias y cosas por el estilo por sus experiencias personales y cómo Oyahu llegó a estar cómo Oyahu llegó a donde está cómo cómo se desarrolló eso es clave ya ahora un poquito para ir pimponeando algunos conceptos cuando se trata de marcas las personas en general hablan aman a las marcas que hablan mi idioma que me hablan sin rodeos ¿verdad? me dicen las cosas como son muestran respeto son honestas y son humanas y esto es súper clave también porque muchos habló cuando presentó Valentina de esto de apuntar al segmento tal vez de turistas que a lo mejor son más pudientes pero uno también tiene que ser honesto y decir bueno en este minuto no tenemos la infraestructura para atraer a ese segmento a lo mejor o a lo mejor no queremos hacerlo porque a lo mejor ustedes vieron la presentación de Martín y a lo mejor ustedes se quieren orientar al segmento de personas que tienen alguna clase de discapacidad o a lo mejor ustedes podrían ser el primer pueblo andino que piense realmente en las personas con discapacidad eso también sería una estrategia sería un objetivo apuntar a otro segmento ahí Maribel me está levantando la manito si quiere consultar algo ¿Cristian? Sí una consulta en relación al marketing que tú estás hablando por ejemplo apuntar ¿cómo apuntar el turismo en Oyahuas apuntar a lo que tú decías a adultos mayores gente con discapacidad hay que apuntar me imagino yo a un segmento de población o va a ser un abanico de población que yo creo que finalmente va a llegar de acuerdo a la experiencia o de acuerdo a la oferta que haga cada empresario local o sería bueno según tu experiencia hacer un marketing dirigido a una cierta población en un estudio de mercado porque lo que pasa es que cuando se abrió la relica en Huasi no sé si Flá ha escuchado de la relica en Huasi no la verdad la relica en Huasi se abrió hace más o menos como 8 años atrás en Alto Loa se crearon no miento hace como 15 años atrás 15 años atrás se crearon en todas las comunidades de Alto Loa albergues comunitarios para crear la relica en Huasi y recibir a los turistas porque estaba orientado al turismo hace 15 15 16 años atrás entonces igual fue una muy buena idea fue una todas las comunidades de Alto Loa lo construyeron porque fue el enfoque en todas las comunidades de Alto Loa donde vas tú hay un albergue comunitario orientado que está dentro de la relica en Huasi pero lo que falló ahí fue que no hubo un un diseño de mercado porque como tú vendes algo si no hasta hoy día nosotros tenemos el albergue que todavía está pero no tenemos un circuito definido no tenemos por ejemplo no tenemos las fichas técnicas que usted habla y sobre todo que cuando alguien quería ir ¿no es cierto? y claro uno decía tal hora tal fecha y llamaban y como en Oyahu llamaba y lo recibía y como en Oyahu en todas las comunidades cambian de presidente entonces se cambia todo se cambia la manipuladora se cambiaba el administrador el administrador del albergue porque cuando se creó había un administrador en el albergue comunitario había un auxiliar de aseo había un auxiliar de de cocina pero después empezaron a cambiar y empezaron a enfocarse en otra cosa entonces yo creo que si tú vendes algo y no después no lo recibes a la persona entonces eso es una mala publicación y ahí yo aprendí sobre todo que todos los negocios se tienen que hacer en forma individual yo creo que las comunidades están orientadas a defender territorio a defender cultura patrimonio agua todo el tema más que todo forma más comunitaria que el negocio porque igual era fue una buena experiencia pero a la larga no logró el objetivo entonces por eso te preguntaba cómo uno podría hacer un estudio de mercado para decir por ejemplo oye ya voy a vender dónde cómo cuándo a qué a qué segmento de turista porque ayer se hablaba o sea ayer hace como dos días la chica hablaba de turista brasilero en San Pedro en San Pedro llega más brasilero europeo parece que también llevan asiático entonces a qué gama le podemos vender o cómo lo podemos hacer o eso eso cómo lo ves tú cómo lo tendremos que apuntar muy bien buena pregunta en mi experiencia uno tiene que empezar de adentro hacia afuera definiendo uno lo que lo que tiene y lo que sabe hacer y luego salir a buscar a esa persona porque claro también podemos armar experiencias en función de de grupos objetivos ¿verdad? como decir ya vamos a trabajar específicamente para los abuelitos eso es una decisión estratégica eso es una decisión que uno tiene que consensuar pero si me lo preguntan a mí yo creo que uno tiene que partir de adentro hacia afuera eso quiere decir que ¿qué significa? ¿perdón? dime qué significa que puedes cómo puedes tú orientarlo de adentro hacia afuera lo primero quería ver qué tipo de turismo tiene usted y qué sabe hacer usted natural como bien dices tú hay que también separar las cosas o sea primero tenemos que ver cuál es la oferta quiénes somos nosotros y qué podemos ofrecerle a los demás yo creo que eso es lo primero que habría que hacer que me imagino que en algunos casos ustedes ya lo tienen claro yo puedo subir un cerro es decir esa es mi oferta entonces la pregunta que viene a continuación es ¿a qué le interesa subir un cerro? y esa persona que le interesa subir un cerro ¿cómo es? y ahí hacemos recién un estudio de mercado porque es un poquito como si apuntamos a todo el mundo no le vamos a apuntar a nadie en especial y aquí yo creo que y dadas las condiciones que están dadas en Ollago y que estamos recién partiendo tenemos que hacer un trabajo interno de decir qué es lo que tenemos y luego decidir a quién traemos y ese trabajo es otro trabajo me imagino no va a ser este que tú estás hoy día en este proceso ¿no? Nosotros obviamente queremos ayudar con eso y lo que viene a continuación y que les voy a presentar son algunas sugerencias de cómo hacerlo ahora podría ser yo creo que por tiempo estamos a tiempo de que ojalá al final de este de este programa tengamos definida una oferta por lo menos de quiénes somos nosotros y de ahí empezar a construir las estrategias para salir entonces yo les voy a mostrar en las próximas diapositivas a qué me estoy refiriendo con esto Ya Lo otro también sería bueno que sería bueno que me imagino que el programa no va a tener todo lo que uno quiere o aspira pero sería bueno también que se dejara tú dejaras ahí con Ramón o no sé con alguien dejaras tú oye estos son los alineamientos que yo sugiero a futuro que hagan que que empiecen a trabajar entonces de acuerdo a eso nosotros también podemos buscar recursos hacerlo por las por las nuestros propios por nuestras propios cada uno lo puede empezar a trabajar internamente o podemos hacer alianzas entonces lo que yo quiero y yo creo que lo que muchos aspiran hoy día es no quedarse estancado aquí es seguir avanzando seguir preparándose porque yo creo que todo este año es un año para prepararse para el 2022 y porque no sé si también te acuerdas tú de los fondos fósiles llegaban por ejemplo a las personas ya pues me da la cocina para que usted cocine y venda pero oye pero no tengo olla no tengo sartén a qué le vendo no tengo el permiso municipal entonces ahí esa cocina llevaba meses ahí en su casa meses 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 y no podía generar recursos no recursos económicos para las familias y después se empezó a orientar de otra forma y aquí usted quiere la cocina ya tiene que ir a sacar permiso de la municipalidad nosotros la vamos a llevar necesita olla necesita un permiso hecho entonces ahí ya lo preparaba más al emprendedor para poder tener un sustento de ingreso rápido entonces por eso quiero que ojalá tú lo puedas ayudar cooperar y al final del programa puedes entregar un alineamiento y decir según tu experiencia según lo que tú has hecho durante a lo largo de tu vida ¿sabes qué? pueden apuntar en estas líneas y nosotros poder de ahí colgarlo y empezar a buscar de todas maneras al final de la presentación les voy a mostrar dos ejemplos que tienen que ver directamente con lo que nosotros vimos en Uyagüe así que por ese lado yo creo que es un buen ejercicio lo que vamos a definir a continuación yo les voy a dar prácticamente como una tarea para que ustedes también empiecen a definirse como empresa a lo mejor no la vamos a poder dejar constituida ahora pero ya hay que hacer el ejercicio de anotarlo en un papel y de alguna manera empezar a caminar esto también como les decía al principio se trata de una iteración no hay una fórmula perfecta para sacarlos a todo adelante si existiera ya estaríamos desarrollados como país pero si yo les estoy contando varias herramientas y les voy a mostrar algunas herramientas a continuación que tienen que ver con eso entonces damos unos segunditos porque vamos a volver a tu a tu pregunta y se va a ir respondiendo con la presentación ya gracias Cristian yo Maribel bien fíjense ahí que los consumidores dicen aquí esto es una una consultora que definió un poco qué es lo que la gente busca qué es piensen ustedes si a ustedes acaso les gusta que les hablen claramente a nadie le gusta que le mientan que no sé la compañía BTR por decir algo te ofrece 100 gigas de velocidad de internet o por decir una cifra y te entregan solo 20 si no es honesto entonces uno se empieza a enojar empieza a reclamar y lo pasa mal y eventualmente se cambia ¿verdad? eso es lo que hay que evitar nosotros tenemos que ser honestos y también pensar que la persona que tenemos al frente también tiene necesidades también si llegó hasta nosotros es porque necesita algo de nosotros y nosotros se lo podemos entregar ¿ya? entonces ¿cómo hacer para comunicar mi oferta o mi solución? lo que ustedes hacen y aquí obviamente es donde entra el tema del marketing digital ustedes si tienen un celular ya tienen una herramienta que les va a servir para salir al mundo ¿ya? yo les voy a mostrar algunos ejemplos pero aquí vendría un poquito la primera tarea cada uno de los beneficiarios sobre todo los que se quieren dedicar al tema del guiado invéntese un Instagram invéntese una marca invéntese un logo piense cómo se llama lo que usted está haciendo y empecemos a concretar yo entiendo de que ustedes por lo que me han comunicado sienten que esto va para el mismo lado que todas las otras asesorías en términos de que se habla mucho del tema pero no se concreta entonces aquí esta es la tarea ahí le voy a pedir a la Elena que me ayude a construir este ejercicio y necesitamos que ustedes se creen una cuenta de Instagram si no la tienen ¿ya? ¿por qué Instagram? porque es gratis y les permite llegar a todo el mundo ¿ya? el primer ejercicio es crearlo eso lo pueden hacer hoy día a la noche después que termine esta esta presentación si ya lo tienen nos comparten lo que tienen para poderlo ir investigando y ayudándoles con sugerencias concretas ¿ya? esa es una tarea no les va a costar nada pero tienen que hacerlo ¿ya? ahora bien fíjense yo quise traer esta herramienta yo sé que estamos mezclando hartos conceptos pero es que en el fondo les quiero transmitir herramientas concretas que les sirvan para entender esto que estamos haciendo la teoría de la comunicación hacer marketing es lograr que nuestro cliente entienda nuestro mensaje ¿verdad? por un lado está el emisor el mensaje luego el canal también existe un ruido muchas veces no se entiende bien lo que queremos decir y por otro lado está el receptor se dice que la comunicación solamente sucede cuando la si tú estás hablando con alguien esa persona te responde feedback que vendría siendo la respuesta ahí si lo traspasamos al tema de las empresas y del emprendimiento está usted en Ollagüe su empresa ¿qué ofrece usted? ¿cuál es su producto? ¿qué canal es el adecuado para difundirlo? porque está el Instagram el TikTok Facebook una página web tal vez está el diario los medios más tradicionales la radio y también hay competidores que vendría siendo el ruido ¿verdad? y al final está el cliente ¿están llegándole los clientes? ¿qué le dicen los clientes? ¿están dándole una respuesta? fíjense esto es lo que les estoy pidiendo si usted ya tiene definida su empresa lo que les estoy pidiendo es que ustedes definan cuál es su producto ¿verdad? eso es lo que necesitamos saber primero que todo ¿qué está pasando en Ollagüe? ¿verdad? y en función del producto y su empresa y lo que usted puede hacer hoy es que vamos a definir un canal ¿ya? por ejemplo se dice que el Facebook en este minuto está funcionando mejor con las personas de la tercera edad y el Instagram entre los 30 y 40 y el TikTok para la gente joven entonces si queremos hacer publicidad y queremos atraer a la gente joven a lo mejor vamos a tener que hacer un TikTok a mí en lo personal no me gusta pero es un canal y es un canal que le está sirviendo mucha gente ¿verdad? yo en lo personal y les voy a mostrar los ejemplos que tengo con el Instagram creo que de alguna manera ese grupo se puede apuntar con mucha mayor facilidad ahora si usted quiere apuntar a personas de la tercera edad si usted tiene claro a ese cliente sepa que Instagram no le va a servir ¿ya? entonces ahí es donde aparece esto por eso es que esta presentación es más bien general porque va a depender el canal va a depender del cliente dame un segundito por favor que necesito enchufar el computador ahí sí disculpen entonces uno tiene que hacer este proceso ¿quién soy yo? ¿cuál es mi empresa? ¿cuál es mi oferta? ¿qué puedo hacer yo por los demás? ¿a quién quiero apuntar por otro lado? ¿qué producto le puedo ofrecer? dice bueno me voy a dedicar a la tercera edad ¿qué le puedo ofrecer? ¿puedo yo ofrecer eso? fíjense como uno tiene que ir aquí pimponeando ¿quién es mi cliente? no las personas de la tercera edad no utilizan Instagram entonces no me sirve ese canal tengo que elegir otro canal ¿cómo llego a ellos? a lo mejor las personas de la tercera edad por el diario la gente todavía tiene la costumbre de leer el diario cada vez menos pero el diario impreso a lo mejor te va a permitir llegar a tu cliente ¿verdad? entonces aquí es donde también les pido que hagan este ejercicio ¿quién es usted? ¿cuál es su nombre? ¿qué nombre tiene su empresa? ¿y qué ofrece? eso es lo primero que tenemos que definir y después de eso podríamos definir canales y a quién vamos a traer ahora bien hay que hacer alto énfasis en esto los buenos líderes deben ser primero buenos servidores quiere decir esto que el turismo es industria de servicio ¿ya? entonces si no tenemos mucho espíritu de servicio lo dijo Valentina en su presentación hay que a lo mejor ver que a lo mejor no somos la persona más indicada para ser guía ¿ya? el servicio es clave y si queremos subir una montaña tenemos que ser buenos líderes y los buenos líderes piensan en los demás ¿ya? fíjense en eso ahora les voy a mostrar un ejemplo propio ¿ya? ahí aparece una llamita y les voy a contar acerca de Calama Vibra nosotros inventamos esta comunidad en Instagram pensando en que necesitamos darle una vuelta a Calama todos cuando piensan en Calama el Yerco Puchento dice que Calama es lo más terrible que hay hay como un estigma sobre Calama y nosotros dijimos oye nosotros que vivimos acá tenemos algunos problemas como lo tienen todas las ciudades pero no es tan terrible como dicen y nos abocamos entonces a crear una comunidad a buscar gente a buscar clientes que estuvieran dispuestos a pensar que Calama era distinto y creamos este logo esta marca que se llama Calama Vibra y tomamos como representante a esa llamita ¿verdad? nosotros queríamos transmitir algo si se fijan ahí nosotros teníamos una idea y teníamos el producto que vendría siendo una comunidad de personas que quieren defender a Calama y teníamos que salir a buscar a los seguidores y escogimos el canal de Instagram porque queríamos aprovechar ese canal a veces la oportunidad la genera el canal a veces la oportunidad la genera el cliente entonces no hay un proceso lineal para tomar esta decisión a lo mejor usted ya tiene al cliente alguien le dijo fue y le dijo oye yo quiero ir a Ollagua entonces usted ya tiene el cliente y tiene que empezar a la inversa a construir su negocio en este caso ¿qué les puedo contar? nos fue súper bien esto lleva alrededor de un año nosotros partimos esto a raíz de la pandemia porque nos dedicábamos al turismo y de pronto ya no pudimos hacer turismo porque ya no podíamos estar en contacto con las personas estábamos en cuarentenados estábamos encerrados pero si teníamos muchas fotos de los viajes y las cosas que hacíamos y las empezamos a compartir y ¿qué sucedió? la gente nos empezó a seguir ¿cuánta gente? 3.400 seguidores aproximadamente tenemos ahora con esta propuesta que nosotros hicimos se dice que de quienes vivimos en Calama que tenemos el llamo pegado en la frente nos tomamos de esa idea y dijimos bueno a mucha honra nosotros nos gusta el tema de las llamas y el desierto y aquí por ejemplo una publicación que nosotros hicimos que tenía que ver con una ocasión en la que nevó Calama que dicho sea de paso son fotos que nos compartieron en la misma comunidad fíjense la cantidad de personas que compartieron esto nosotros para nosotros este es un buen indicador significa que las personas les pareció la información tan interesante que la compartieron 734 personas compartieron esto o veces a veces algunas personas compartieron más de una vez pero esto ¿qué quiere decir? que la gente quería pensar que Calama era mejor mucha gente ya podemos decir 3.400 personas empezamos a vender merchandising stickers de la llamita tacita y eso nos provocó un nuevo negocio entonces yo el otro día había una de las beneficiarias que me contó que podía sublimar las poleras y cosas y yo decía bueno ¿por qué alguien no puede decir mostremos Oyawe? ¿verdad? mostremos turísticamente Oyawe y creemos una marca Oyawe ¿verdad? a lo mejor hay que partir también por fortalecer el destino tanto a los a los proveedores pero también el destino ¿ya? y se puede hacer con estas herramientas otro ejemplo que les traigo tiene que ver con una experiencia que tengo en lo que es el mountain bike las bicicletas nosotros creamos este evento deportivo que se llama Atacama Spirits que tiene la particularidad que te lleva desde los volcanes desde la cordillera hasta el mar fíjense fíjense estas fotitos son todas tomadas en la última versión de nuestro evento que dicho sea de paso en este minuto es la carrera de mountain bike que alcanza mayor altura en el mundo tenemos un récord y lo hicimos simplemente creando una ruta por caminos que muchas veces ya están nosotros creamos una experiencia aquí el ciclista lo recibimos lo llevamos hasta donde comienza el ascenso al cerro y lo vamos cuidando a lo largo del camino recorren 500 kilómetros parten en el volcán Sairecaur ahí trabajamos con la comunidad indígena de Huatin hemos pasado por Caspana por Toconce Calama Chiu Chiu Tocopilla María Elena hasta llegar hasta Tocopilla ahí al mar fíjense ahí el desierto nosotros que le dijimos a las personas fíjense como de repente diseñar una pieza gráfica apoyándose con fotitos y una invitación la invitación es que recorras 500 kilómetros incomparables y ya tienes entre comillas una oferta ahí dice el precio en fin el ticket de este año estaba a 500 mil pesos y uno podría decir bueno pero ¿quién está tan loco para venir a recorrer el desierto en bicicleta? fíjense ahí los felices que están todos los chiquillos hay gente que le gusta andar en bicicleta y sufrir y hacer largas distancias entonces ahí descubrimos un segmento de personas a nosotros nos gustaba la bicicleta y aquí un poco atendiendo a lo que preguntaba Maribel bueno nosotros teníamos algo ¿qué teníamos? el gusto para andar en bicicleta ¿qué otra cosa teníamos? teníamos escenarios maravillosos en el desierto de Atacama ¿y qué más teníamos? bueno voluntad y queríamos de alguna forma organizar una carrera estuvimos estudiando qué es lo que hacen en el extranjero en el desierto del Sahara que a lo mejor es como lo más parecido al desierto de Atacama aunque después descubrimos que no están así descubrimos que nosotros tenemos muchos más escenarios que ellos y ahí es donde uno empieza a construir su oferta entonces fíjense aquí que no hay nada tangible hay un camino pero el camino nosotros hicimos un trazado pero ese trazado lo pueden usar otras personas también nosotros creamos una experiencia alineando un montón de elementos la bicicleta lo que nos gusta hacer lo que disfrutamos fotografía mostrar los paisajes hermosos del desierto Atacama en fin y creamos una marca por cierto que también después ayuda a vender y qué pasó con esto vendimos por ejemplo para la última versión habíamos definido que íbamos a vender 30 tickets y se vendieron todos estamos hablando de que en plena pandemia nosotros ahí pensando que íbamos a poder sortear un poquito la segunda ola al final la segunda ola nos pilló igual y tuvimos que cancelar la segunda versión pero la gente tenía interés y más aún ahora que estamos todos encerrados de alguna forma y habían dado algunas posibilidades de moverse decían bueno queremos ir para allá queremos hacerlo queremos andar en bicicleta queremos libertad queremos competir queremos desarrollar nuestro nuestro físico en fin hay tantas razones que tienen las personas para hacer algo así los ciclistas no es para todo tipo de ciclistas tampoco tiene que ser un ciclista que se dedica a esto que entrena mucho entonces ahí uno va viendo las diferencias por eso es que yo creo que esto del segmentar y pensar en grupos y ojalá en personas reales es lo ideal y sobre todo si tú tienes una experiencia en determinada materia partir por ahí hay que sacarle provecho a lo que uno sabe porque es mucho lo que desconocemos pero sí sabemos mucho cerca de nosotros de nuestra experiencia y en función de eso ir construyendo la oferta no es algo que uno va a decir ya esto va a ser de una determinada manera y cinco años después es igual lo que les decía Martín puede llegar a tomar años llegar a dar con la oferta precisa en el canal correcto ya sea al cliente que necesitamos también qué pasó aquí esto llamó la atención a nivel nacional apareció en el Mercurio en fin ahí aparecen las fotos que desarrolló Rodolfo que está ahí por ahí nuestro fotógrafo también está presente y fíjense aquí tenemos 5.428 seguidores ahora aquí también les quiero decir esto esto se logró con un celular con la fotografía por cierto pero con el Instagram que es el canal que estamos utilizando aquí logramos llegar a través de esta palabra clave que son los hashtags que son como las palabras clave para que uno pueda conectar con otros con otros países y todo aquí tenemos ingleses alemanes brasileños ecuatorianos chilenos también por cierto y nosotros ya les tenemos que hablar en inglés fíjense aquí que a diferencia ¿me escuchan bien? ¿sí? a diferencia de Calama Vibra que está orientado al público calameño aquí estamos pensando en los ciclistas de todo el mundo ¿y qué pasó? voy a partir por acá aquí tenemos a un ciclista alemán que nos escribió se inscribió pagó su dinero para venir a la versión que a la versión número 2 que no pudimos hacer por el coronavirus y yo le informé hola Michael no podemos recibirte este año así que te vamos a devolver tu dinero fuimos honestos ¿y qué nos dice él? estoy contestando que voy a participar en la próxima versión y de hecho estamos tratando de hablarte en inglés ellos dejaron su ticket comprado tienen tantas ganas de venir desde Alemania hasta aquí hasta Calama que dejaron pagado imagínense entonces para nosotros esto es el ejemplo de que el trabajo se está haciendo bien logramos conquistar desde Calama con un computador con una bicicleta a un alemán para que se venga a pasar una semana con nosotros andando en bicicleta entonces sabemos que se puede con el Instagram usted lo puede lograr ¿ya? por cierto que hay que trabajar bastante aquí nosotros llevamos publicadas 1300 veces o sea durante ya más de un año publicamos por lo menos una vez al día alguna invitación alguna foto hablando acerca de los lugares por donde vamos a pasar invitando a la gente a que piensen en el desierto Atacama en fin es un tema obviamente muy complejo en términos de que uno tiene que ir desarrollando distintas aristas pero en la medida que uno lo hace van sucediendo cosas también uno va tirando su oferta la va comunicando muchas veces a uno no le llegan clientes porque los clientes no saben que uno existe entonces ahí es donde aparece esto de pensar en cómo vender ¿verdad? ahora les quiero mostrar voy a mostrarles un video de esa persona que aparecía ahí Elena se está escuchando ¿verdad? dígame por favor Elena ¿ya viré? se escucha Cristian ya perfecto sí se escucha ya voy a mostrarles un video un segundito un video de 50 segundos es breve se está viendo el video de una persona ahí que va a conversar ¿no? nosotros grabamos el testimonio de uno de los ciclistas que participó en la primera versión de Atacama Spirits escúchenlo por favor la emoción dime René ¿cómo lo pasaste todo este día? espectacular espectacular en realidad una prueba durísima 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 que te hace temblar el temple de Otávaro tomar las fortalezas como antes se hace sacar lo mejor lo lograste lo lograste ese es mérito tuyo grande grande ustedes también de la organización y toda la fuerza de ustedes muchas gracias pasaron vale 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 como ven ahí este caballero déjenme volver a la presentación un momentito acá está la presentación don René participó con nosotros en Atacama Spirits hizo los 500 kilómetros en su bicicleta nosotros lo ayudamos porque le íbamos instalando el campamento le conseguimos la alimentación fuimos consiguiendo los permisos en cada una de las comunidades conseguimos los permisos con la gobernación en fin con carabineros cuando hacía falta y facilitamos esa experiencia un permiso es algo intangible pero nosotros lo hicimos en la gestión y eso pasa a ser un producto también lo que usted haga para realizar turismo es un producto al final del día ya y ahí vieron el caballero está emocionado este año va a volver a venir también pagó su ticket ya y si bien la carrera no se pudo hacer en la fecha dijo yo cuando haga falta o sea logramos encantar logramos nosotros le dijimos te invitamos a hacer esto fuimos sinceros en decirles lo que hay y lo que no hay vinieron comprobaron la oferta les gustó la oferta y la van a volver a comprar entonces cuando se dice que cuando uno se dedica a las ventas cuando tu cliente vuelva a comprar o compra por segunda vez digámoslo así estás haciendo bien el trabajo porque si te compra una vez y no vuelve significa que no quedó satisfecho pero si compra una vez y vuelve entonces porque tu trabajo se está haciendo bien o a lo mejor te recomienda a lo mejor no va a poder venir por distintos motivos pero si te recomienda es porque estás haciendo bien el trabajo entonces ya ven con Instagram que es uno de los tantas de las tantas herramientas que existen tú puedes llegar a otros públicos entonces ya el problema no es si llegamos a los brasileños la pregunta es ¿es pertinente que los invitemos? ¿tenemos la oferta necesaria para invitarlos? ¿estarán de acuerdo con cómo se lo ofrecemos? ¿cómo queremos llegar al público brasileño si no sabemos portugués? yo aquí me defiendo con el inglés ¿verdad? hay quienes dicen a lo mejor hay que apuntar a los chinos hay que aprender a hablar chino porque son tantos que es un mercado tan grande bueno eso es algo que usted tiene que decidir como estrategia de negocio usted tiene un producto un servicio lo tiene que vender en algún lugar usted tiene que a lo mejor ir a ferias internacionales o lo puede vender el punto de venta puede ser el Instagram algo intangible pero tiene que mostrarlo en algún lugar tiene que atender las dudas porque la gente dice al principio nadie viene y te te compre un ticket para hacer un desafío de bicicletas sino que uno tiene que servir y decir bueno esto es lo que te ofrecemos esto es lo que no te ofrecemos esto está incluido esto no está incluido usted con su producto o servicio también tiene que tener en cuenta el medio ambiente ya de que lo que está haciendo no esté destruyendo que fue a lo mejor lo que en San Pedro en algún minuto como que se olvidó un poquito la capacidad carga en este caso ¿verdad? usted tiene que estar certificado de alguna manera tiene que cumplir con las normas ¿verdad? porque en algún minuto si no eso le puede provocar problemas y claro usted tiene que entregar esto de tal forma junto a una marca apoyarse para alcanzar a su cliente ¿qué es primero? el mercado hay quienes dicen que hay que desarrollar el mercado y hay quienes dicen que el mercado ya está y uno lo puede alcanzar con su empresa es como el huevo o la gallina ¿qué va primero? si usted ya tiene algo entonces salga a buscar el mercado si usted no tiene nada y tiene deseo bueno entonces ahí tiene que hacer un estudio de mercado atendiendo a lo que me decía Maribel ¿verdad? a veces vamos a tener claro el mercado aquí queremos apuntar y a veces podemos tener claro lo que queremos hacer y luego buscamos a quien vendérselo puede ser de un lado para el otro ¿ya? lo importante es que uno siempre siga con estos aspectos siempre tiene que estar en servicio hacia los demás siempre tenemos que estar en en sintonía con nuestro entorno con nuestras comunidades también tenemos que buscar la excelencia en lo que hacemos certificarnos cumplir con la ley ¿verdad? y tenemos que entregarlo de una forma que sea atractiva porque la gente bueno toma la decisión muchas veces porque le gusta el color o porque le causa confianza el nombre de la empresa porque claro cuando tú entras a Google y buscas el nombre de una empresa no tienes como saber si lo que están diciendo es cierto ahora ya si por ejemplo estás en TripAdvisor y ya varias personas han trabajado contigo y te han evaluado bien bueno ahí obviamente es mucho más fácil que alguien confía en ti ahí es donde aparece esto del efecto de demostración la única forma de que ustedes puedan partir con el turismo es que lo hagan van a tener que empezar con pruebas pilotos chiquititos en pequeño a lo mejor y después van a ir creciendo también tienen que hacer viajes de prueba invitar a la gente a lo que se conoce como los fan trips y que los potenciales clientes los conozcan a ustedes ¿ya? entonces ahí es donde por ejemplo sirve tener una agrupación porque entre todos se organizan para llevar a los clientes hacia su localidad ¿verdad? si lo hacen solo van a tener que desembolsar mucho dinero versus que si lo hacen a través de la agrupación a lo mejor pueden llevar a los principales tour operadores mayoristas a Ollagüe y contarles acerca de las bondades que tienen ustedes a lo mejor quieren ir de a poquitito pero siempre tenemos que si queremos vender tenemos que provocar que la gente quiera comprarnos tenemos que provocarlo no sucede muchas veces de buenas a primeras y si nuestro producto es caro hay que provocar mucho más porque al final hay un tema de confianza también nadie te va a regalar su dinero tienes que ganártelo ¿verdad? y tienes que además demostrar de que si alguien te da su dinero tú lo vas a usar bien ¿verdad? tenemos que tener cuidado con esto de las primeras impresiones porque si tú llegas tarde llega alguien al aeropuerto de Calama y tú no llegas a la hora el cliente se preocupa y dice chuta pagué mil, dos mil dólares por ir a Ollagüe y no me vino a buscar nadie y me estafaron ya empieza con problemas empieza a sentirse mal aquí es donde nuevamente aparece esto de que las empresas tienen que ser humanas a nadie nos gusta que nos dejen plantados a nadie nos gusta que si llega un vehículo el vehículo esté en mal estado y que suene y que esté a punto desarmarse y dice chuta empieza la preocupación si el camino está mal o capaz que tengamos un accidente luego satisfacer necesidades hay necesidades de todo tipo la gente viaja por placer la gente que viene a Atacama Spirit no viene por placer viene de hecho a sufrir en su bicicleta y pagan por sufrir en su bicicleta porque a ellos les satisface de alguna manera participar de un evento deportivo y conquistar una meta como recorrer el desierto en bicicleta fíjense ahí como las necesidades son tan diversas hay tantas necesidades como personas en este mundo y generar lealtad eso quiere decir de que una vez que uno hace bien la pega y ya convenciste a alguien tienes que seguir en contacto con ellos no es solo sacarle dinero a las personas sino que oye ¿cómo estás? o mandarle nuevas ideas en fin ahí es donde uno también tiene que hacer un trabajo de primero conquistar al cliente y luego de mantener una relación de trabajo y relación de confianza esto es como un poquito como polonial uno sale a buscar al mundo digamos así alguien que quiera pasar su vida con uno y no siempre encuentra a la primera a la persona adecuada tiene que conocer a muchas personas conversar ver cómo es la otra persona es un el turismo es algo social entonces es difícil tener recetas para hacerlo bien tiene que ver mucho con cómo nosotros también nos acercamos al mundo ¿verdad? ahora bien nosotros igual queremos entregarles un modelo algo que les ayude de alguna forma a conectar la oferta con la demanda y que puedan obtener dinero trabajando en lo que quieran hacer ustedes entonces esto también esta parte es importante porque quiero que cuenten con esta herramienta que a mí me enseñaron un tiempo atrás y me ha resultado muy útil fíjense acá ustedes son personas y también son productos y también ustedes ofrecen un producto luego tienen que tener la energía las ganas tienen que tener tiempo tienen que tener información sobre su rubro si usted se va a dedicar a la digamos al ciclismo extremo tiene que estudiar a los principales competidores tiene que saber cómo lo hacen las otras personas verdad si usted se va a dedicar al turismo de lujo bueno tiene que tener mucha información usted tiene que ser un experto estudiar todos los días sobre cómo opera ese segmento verdad y tiene que tener dinero también Martín ayer les contó sobre cómo él había eh ha logrado ir haciendo crecer su agencia aprovechando aprovechando muchas de las oportunidades de financiamiento que el Estado y la empresa privada ofrecen también hay que tener plata para poder dedicarse a esto y para poder invertir nadie empieza a ganar sin invertir primero tiene que tomarse el tiempo de generar su oferta la pregunta que me gustaría hacerle a ustedes ¿saben quiénes eh saben cómo son ustedes ofertas qué están ofreciendo cómo se llama eso va a ser parte de la encuesta que les vamos a hacer en los próximos días porque vamos a ir aterrizando un poquito todo esto para que tengamos también información concreta ustedes también les pedimos que nos cuenten por ejemplo ahí en el en el WhatsApp de los beneficiarios que nos cuenten quiénes son ustedes la única forma en la que podamos ayudarles mejor es que nosotros también sepamos quién es la oferta este programa se construyó pensando de una cierta forma pero ahora vamos viendo que la oferta también hay que ayudar a estructurarla por otro lado está la demanda la gente que quiere hacer turismo uno dice la gente que quiere hacer turismo como algo sumamente general pero tenemos que ir precisando tenemos que ir acotando tenemos que ir achicando el nicho encontrar el nicho alguien dijo personas de la tercera edad o alguien dijo personas que les les gusta el montañismo o personas que les gusta andar en bicicleta o personas que les gusta trotar o personas que buscan conocer experiencias culturales y cuando tenemos a esa persona clara ahí aparecen sus necesidades su contexto su capacidad económica también su capacidad de pago y en función de eso tenemos que conseguir información ahí se hace el estudio de mercado pero cuando uno ya sabe más o menos a qué mercado apuntar no podemos hacer un estudio de mercado si no tenemos claro quiénes somos ¿verdad? y luego aparece esto que estábamos conversando la comunicación tenemos que conectar la oferta con la demanda tenemos que hacer publicidad y también tenemos que hacer relaciones públicas eso yo les decía bueno hagamos un fan trip para llevar a los principales operadores turísticos de Santiago a los mayoristas a los que están en los europeos y todo hagamos relaciones públicas un fan trip implica invitar a esas personas a que ellos conozcan los servicios que ustedes tienen y de hecho no es barato invitar a personas a que vengan a conocer tu casa digámoslo así pero eso es una acción de relaciones públicas ¿verdad? y también una acción publicitaria y también una acción para comunicar cuando empezamos a generar la conexión entre la oferta y la demanda empiezan a suceder cosas empiezan a surgir oportunidades de negocio empiezan a aparecer también las ganas de otras personas por dedicarse al turismo ahora ojo fíjense en esto que les coloqué acá las tendencias globales nos afectan ¿ya? por ejemplo una tendencia global hoy en día en lo que es turismo es que las agencias con mejor capacidad para demostrar que trabajan bien el tema del COVID que utilizan todos los protocolos y todo hoy eso es gravitante eso que hace 5 años atrás era impensado hoy nadie va a hacer turismo sino si la agencia no presenta alguna clase de certificación respecto al tema del COVID nos cambió las reglas del juego ¿verdad? y luego están las tendencias locales como alguien decía por ahí a lo mejor podemos trabajar con la red de turismo de Alto Loa o a lo mejor los vemos como competidores eso también lo tienen que decidir ustedes en lo personal yo creo que es bueno que cada localidad defina su propia estrategia porque por lo que he visto y respecto también a lo que decía Maribel efectivamente han pasado muchos años y no han logrado colocarse acuerdos como circuitos han estado las ganas se han desarrollado proyectos pero no parece estar sucediendo pero no podemos dejar que el tiempo pase y que no suceda nada entonces yo creo que hay que partir por una estrategia como más comunitaria digamos Ollagüe que defina su forma de operar las otras localidades definan su forma de operar y su oferta para que no se parezca tampoco ustedes no son iguales a San Pedro de Atacama ustedes no son iguales a la sana tienen otras cosas tienen otras comidas tal vez tienen otras costumbres y todo eso hay que definirlo definir la oferta y por favor y aquí viene una herramienta de planificación que les va a servir mucho así que yo les pido por favor que la anoten ahí los que están tomando nota les va a servir de aquí en adelante y es sumamente sencilla me la enseñó un ingeniero un padre una persona muy inteligente y me enseñó bueno cómo aterrizamos todo esto cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida cómo la aterrizamos porque parece que son tantas las variables pero si ustedes utilizan este modelo les va a resultar mucho más sencillo organizarse entonces esto se llama y esto es un acrónimo Petit Telos no significa nada en particular sino que más bien ahí como ven Petit Telos tiene que ver con bueno si yo quiero hacer turismo con personas de la tercera edad cuántas personas necesito yo para hacer eso necesito un chofer necesito alguien que me ayuda a mover a las personas de la tercera edad porque tienen problemas de movilidad tal vez ¿verdad? entonces ahí uno va la agencia que yo quería hacer requiere de tres personas yo que soy el guía el chofer para mover a las personas y alguien que me ayuda a asistir a los abuelitos porque si los estoy asistiendo no les puedo estar guiando entonces fíjense ahí que de pronto ya nos aparecen tres personas si nos queremos dedicar a ese grupo de personas la energía tengo la energía sé trabajar con personas de la tercera edad tengo la paciencia entiendo cómo son ellos hay que preguntarse luego tengo el tiempo eso es gravitante porque muchas veces uno tiene la la iniciativa pero no tiene tiempo para hacer las cosas sobre todo si uno trabaja en otra cosa en algún minuto yo como profesional también tuve que tomar la decisión dedicarle más tiempo a un proyecto o a otro voy a a lo mejor buscar un trabajo salariado o voy a dedicarle tiempo a mi Atacama y eso obviamente provoca falta de capital a veces porque mientras tú estás desarrollando un negocio nadie te está pagando te estás invirtiendo ¿ya? entonces uno tiene que tener alguna clase de capital a veces uno tiene suerte como me ha tocado a mí a mí me apoyan mucho mi familia en general mi señora mis padres también me han apoyado y yo por eso he podido investigar tanto luego investigar información necesito saber acerca del grupo objetivo de mi segmento nuevamente las personas de la tercera edad ¿qué necesitan? ¿cuánto pueden caminar? ¿pueden funcionar en la altura? ¿cómo se van a comportar las personas de la tercera edad en la altura de Ollagüe? a lo mejor ya con tener esa información vamos a descubrir de que el segmento de la tercera edad no lo va a pasar bien en Ollagüe entonces estaríamos apuntando y generando todo un esfuerzo para llegar a un grupo de personas que no van a ir a Ollagüe porque se van a sentir inseguros por el tema de la presión ¿verdad? y luego tenemos que saber y evaluar la viabilidad de nuestra idea desde el punto de vista técnico si tenemos los conocimientos probablemente la respuesta en la mayoría de los casos incluyéndome es hay que tener más conocimiento hay que sacar la certificación de primer auxilio ese tipo de cosas ¿es viable económicamente? bueno ¿cómo definimos el precio? y luego ¿está la gente dispuesta a pagar por eso? ¿y entonces voy a ganar dinero? hay que hacerse esa pregunta porque si usted tiene todas las buenas intenciones pero usted ve que el mercado no paga lo que usted está ofreciendo usted dice ya esto sale 100.000 y la gente uno le dice el precio y te quedan mirando así como no, no te voy a pagar 100.000 entonces ya no es viable económicamente lo que usted está proyectando la viabilidad legal de las cosas también ya les decía si se van a dedicar a montañismo legalmente tiene que estar certificado porque si llega a suceder Dios quiera que no pero si llega a suceder que fallece alguien mientras usted lo estaba guiando usted tiene responsabilidad penal ¿ya? entonces su idea puede ser muy buena puede que esté en todas las otras condiciones dadas pero si usted no cumple con la ley en algún minuto eso le va a pasar la cuenta luego tiene usted que tener la capacidad operacional de juntar todos estos aspectos y además tiene que entender que todo esto está sucediendo en un contexto local y mundial por ejemplo hoy día el tema del COVID nos cambió el contexto y nos cambió la agenda se dice que el ministro París dijo que estaría vacunándose al 80% de la población de aquí a junio o sea de aquí a junio no podemos pensar en hacer nada turístico que incluya juntar a más de 5 personas por el tema de los aforos y todo eso quizás menos entonces a lo mejor en este momento no es el momento apropiado para dedicarse o lanzar su oferta económica hay quienes dicen que bueno mientras tanto hay que seguir trabajando hay que seguir construyendo la oferta para que como bien decía Maribel a lo mejor en enero del 2022 ya tengamos lista nuestra oferta y ya tengamos a la gente que va a venir podemos seguir trabajando la experiencia a mí me indica que sí que hay que seguir trabajando a lo mejor no siendo guiado en este momento pero certificándose armando nuevas experiencias saliendo terreno y cómo se le pone el precio a esto utilizando la misma herramienta cuánto le tengo que pagar a esas personas que me van a ayudar cuánto tiempo les tengo que pedir que me ayuden solo los fines de semana o tiempo completo o a lo mejor qué información les tengo que pedir a lo mejor hay que pedirle los antecedentes no sé los antecedentes penales a lo mejor resulta que si vamos a trabajar recibiendo giras de estudio por decir algo no podemos colocar un profesional que está en el registro de personas que tienen complicaciones con los niños o sea que han tenido problemas con niños lógico ¿verdad? pero a veces se pasan esos detalles y lo mismo hay que saber para obtener la legalidad en lo que es el montañismo cuál es el precio de esa certificación entonces uno ya no ofrece solo el tour sino que ofrece su certificación y cobra aquello también ¿verdad? bueno entonces para ir resumiendo tengo mi oferta definida ¿cómo la comunico y a quién? cabe preguntarse cabe preguntarse ¿ustedes tienen su oferta definida? y como alguien había mencionado el tema de las bicicletas yo quise aprovechar una de las fotografías que obtuvimos en nuestra mini campaña de levantamiento de imágenes y les quise traer un ejemplo relacionado a lo que quieren hacer ustedes la primera cicletada en Ollagua hay que decir bueno ¿quién la va a organizar? porque esto es lo que uno tiene que comunicarle tenemos la foto ¿verdad? muy bonito ahí cerca del volcán ya quisiera cualquier ciclista estar ahí pero alguien tiene que hacerse cargo alguien tiene que organizarlo y también tenemos que tener alguna clase de auspicio o alguien que nos ayude con los costos de armar algo así ¿cómo se planificaría una cicletada en Ollagua? ¿cuántas personas necesito para armar el proyecto? necesito un ciclista que se dé la vuelta y me diga bueno se puede no se puede son muchos kilómetros son pocos kilómetros energía tengo la motivación y existe la motivación de las personas por hacerlo luego tengo el tiempo para dedicar al diseño del circuito porque a lo mejor uno tiene una idea pero hasta que no va y recorre con su bicicleta el circuito no sabe exactamente lo que tiene como oferta uno tiene que hacerlo para mí eso es crítico porque si nos quedamos en el campo de las ideas no más podemos conversar otros dos años sobre lo que debería hacerse la invitación aquí es que ustedes salgan y prueben su circuito si ustedes tienen en mente eso prueben un circuito o prueben cómo sería hagan una prueba piloto eso es lo primero que tienen que hacer ojo aquí información sobre su territorio hay campos minados por donde pasaré porque a lo mejor ustedes tienen todas las ganas de usar un determinado camino o ir cerca de la línea férrea pero como ustedes están en la frontera ni siquiera es necesario estar en la frontera aquí en la segunda región porque hay campos minados en sectores que ni siquiera son fronterizos imagínense que tienen ahí la mejor de las voluntades pero alguien pasa cerca o se mete en un campo minado terrible sería ¿no? entonces nosotros tenemos que saber súper bien que por donde vamos a pasar se puede pasar y no hay peligro ¿verdad? y bueno ¿quién podría apoyarme? porque chuta vamos a tener que colocarle benzina al vehículo para ir a ver el circuito ¿quién paga eso? ¿lo paga usted con su trabajo o consigue un auspicio o alguien que que le ayude a generar esto a generar esta prueba piloto? luego ¿es viable? ¿tengo los permisos de la comunidad de carabineros de gobernación de quien haga falta? el tema de los permisos de la comunidad también es súper importante mencionarlo porque muchas veces las comunidades y uno también como organizador no tiene por qué saber que los lugares por donde está pasando tienen determinado valor patrimonial ahí es donde a lo mejor uno tiene que contratar prácticamente un arqueólogo nosotros cuando organizamos Atacama Spirit trabajamos con arqueólogos para asegurarnos de que por donde uno vaya pasando no esté destruyendo un sitio ceremonial ¿verdad? porque a lo mejor ustedes conocen los sitios ceremoniales no todos son claros hay algunos que son más bien sencillos apenas se 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 identifican y luego ¿tengo la habilidad técnica? ¿se arma el circuito de bicicleta? económica si cobro ¿podré financiar todos los gastos? ¿cuánto puedo cobrar? porque a lo mejor yo digo digo ya necesito cobrar 100.000 pesos para participar en esta cicleta pero nadie lo va a querer pagar dicen ah pero yo puedo ir cualquier día y lo hago por mi cuenta y no pago ni uno entonces chuta tenemos que ver cómo estructuramos nuestra oferta para que la gente quiera participar con nosotros ¿qué problemas podrían surgir de hacer la actividad? ¿qué pasa si a un ciclista le da un ataque al corazón mientras está participando en tu actividad? la familia si la persona fallece se va a comunicar contigo oye nos mataste a nuestro marido por ejemplo y uno tiene entonces que avisar de los peligros tiene que hacer que las personas estén conscientes de lo que están haciendo que están pedaleando en la altura sobre todo si van a invitar a personas de afuera de la localidad si obviamente quieren hacer una actividad local bueno no va a ser tan complicado pero se va a ir complicando en la medida que ustedes quieran convocar a personas de otros lugares ahí es donde normalmente se escribe un documento y se hace que los ciclistas firmen una sesión de responsabilidad o sea ellos dicen asumo la responsabilidad de lo que pueda pasar por esta actividad que es de peligro ¿ya? ahora eso también hasta por ahí no más es respaldo legal siempre hay que fijarse muy bien ahí hacerse asesorar luego cuento con el equipo porque muchas veces uno tiene las ganas pero tiene que tener un partner normalmente hacer algo así solo no es tan sencillo o tiene que saber armar un equipo decir bueno tú ayúdame con esto tú ponte con la amplificación tú ponte con el auto y aquí ganamos todo y tiene que saber entonces crearse una oferta que sea capaz de ser atractiva económicamente para todos los que participen de ella y luego fíjense aquí como la agenda o el contexto que estamos viviendo alza la pregunta bueno ¿se puede hacer en pandemia una cicleta? del punto de vista técnico en este minuto del punto de vista legal y operacional no se puede porque te dicen que los aforos creo que están como en las 5 personas para los que están en fase 2 y fase 3 creo que es un poquito más no más 20 o 30 personas entonces si usted quiere cumplir con la ley no puede ser más de 30 personas ¿ya? entonces esto va cambiando el contexto va cambiando a veces vamos a encontrar muy buena voluntad de parte de las comunidades y otras veces van a decir no sabes qué como en este caso hay varias comunidades que dijeron vamos a cerrar el pueblo y eso es así y no hay nada que hacer al respecto mientras eso no cambie uno no puede hacer lo que tiene en mente entonces piensen en esta forma de organizar sus ideas las petik telos ¿ya? y con eso se van a poder apoyar para empezar a organizar sus ideas ¿y esto cómo lo aplicamos? bueno ustedes tienen camino avanzado tienen los lugares y todo pero falta que ustedes definan la oferta disfruta o ya tal vez ¿verdad? invitemos a la gente a que vaya a disfrutar a lo mejor no hacer deporte sino que a disfrutar a relajarse a estar solos eso es algo que por un lado ustedes como operadores individuales pueden definir o también pueden definir una estrategia también como comunidad eso está por verse nosotros tenemos dentro de este proyecto establecido que vamos a generar unos videitos como para apoyar lo que ustedes decidan y vamos a sacar esos videos que si se decide como estrategia los apuntamos a la comunidad fuera de Ollagüe o a lo mejor hay que hacer un proceso interno primero de definición de oferta en Ollagüe mismo a lo mejor ustedes tienen que convencerse como Ollagüinos primero de que se puede hacer turismo en todos los casos y yo con esto termino mi presentación estamos para eso para tratar de ayudarles a construir su oferta ¿ya? si gustan lo dejo aquí voy a dejar esta diapositiva de fondo para que conversemos vamos terminando ya con la presentación con la parte técnica digámoslo así y conversemos yo les pido que levanten la manito ahí si tienen alguna duda o consulta eso es lo que les quería transmitir lo que les quería compartir hoy día y como para ir redondeando todo lo que hemos conversado a lo largo de la semana cómo hacer oferta cómo salir a buscar cómo vender cómo definir el precio obviamente ya vieron que si tienen que subir la montaña tienen que tener algún cierto tipo de equipamiento a lo mejor ya lo tienen cuéntenme en qué están quién quisiera levantar la mano primero quién quisiera participar dejo el micrófono abierto Maribel hola mira cuando nosotros hicimos cuando yo programé la subida al volcano Yahweh la hicimos en forma con la gente local bueno igual había unos amigos de San Pedro Atacama que que fueron entonces lo preparamos con Cristian Vulcano yo conozco a Cristian hace varios tiempos y le pedí su apoyo entonces fuimos fuimos como una semana antes a recorrer el camino él me indicó algunas cosas me enseñó otras después él los cooperó también con los bastones los cooperó también con todo el proceso de cómo caminar también lo que decía por ejemplo uno que apertura y otro que cierra el grupo y varias cosas que que fuimos visualizando en en la organización del del evento entonces igual lo vieron hasta personas que se entusiasmaron y como te digo algunas subieron y otras no entonces el tema de la bicicleta también es una cosa así para las personas locales para que lo vayamos entusiasmando mirando cómo cómo hacer ciclismo por ejemplo cómo cómo tú los podrías o sea cómo tú los podrías ayudar en terreno y hacer esto la otra forma entonces uno uno me imagino las características de las bicicletas entonces igual hay varias cosas que uno puede ir aprendiendo en terreno en realidad no es una cosa que lo vamos a vender ya pero la planificación que tú hablas es importante en relación ya cuando uno vende porque si cuando uno vende promociona ya es una cosa hay una cosa por medio que hay que hay que respetarla entonces eso más que todo prepararlo como yo te decía al principio prepararlo hacer cosas por ejemplo el otro día igual hablábamos para que lo juntemos con las personas adultas tener una conversa al lado de un fogón hacer tortillas tomar té conversar entonces esas cosas de ir yo creo que este año de ir preparándose de ir preparándose de ir haciendo cosas de ir aprendiendo leyendo capacitándose y eso y en eso estoy hoy día en eso estoy del año pasado hasta ahora he estado conociendo más personas he tenido la oportunidad de conocer a otras personas en San Pedro Atacama en Calama yo también he leído otras cosas entonces en eso estoy yo por lo menos preparándome viendo esta una alternativa de de negocio futuro y en realidad después dedicarse a a lo que tú dices ponerle dedicación y tiempo precisamente yo creo que muchas gracias Maribel por tu por tu participación porque el ejemplo perfecto aquí y por eso me devolví a la a la diapositiva que tiene que ver con nuestra herramienta de planificación tú misma dijiste bueno lo voy a hacer vamos a ver de qué se trata vamos a a preguntarle a alguien que sabe ¿verdad? 20 y 30 tiene el conocimiento técnico luego dijimos chuta nos falta información subamos ya ven como llega un minuto donde uno tiene que pasar a la acción subamos y ahí te enteraste que necesitas una persona que vaya por delante y otra por detrás más el chofer ya tienes tres personas entonces ahí tú ya puedes sacar los costos de pagarle a cada una de esas personas ¿verdad? como bien dices tengo que tener el tiempo y también tengo que proyectarme a lo mejor voy a tener tiempo en enero del 2022 voy a empezar trabajando poquitito ¿cuánto tiempo de mi disponibilidad de tiempo total le voy a dedicar? en este momento entiendo que no le estás dedicando tiempo completo ¿no? no le estoy dedicando a tiempo parcial más que todo a buscar información hacer cosas conversar conocer más personas vivir experiencias también ya ven yo creo que este es el mejor ejemplo que podrían haber mencionado porque eso es eso es hacer turismo también uno también probar la experiencia cuando uno ya está convencido de lo que está haciendo cuando ya tiene suficiente información uno dice ya estoy listo cumplo con lo técnico cumplo con lo legal cumplo con la operación y este es el momento adecuado para lanzar mi mi actividad ¿se fijan cómo opera esto? es sumamente sencillo de resumir pero les va a ayudar a ordenarse mucho ¿ya? para cualquiera de las actividades económicas que ustedes tengan en mente apliquen esto y desenróllenlo denle una vuelta y cuando claro ya tengan su oferta lista porque lo que está haciendo Maribel en este momento es construir su oferta cuando ya la tengan lista ahí vamos cómo lo comunicamos y a qué personas apuntamos entiendo que Maribel estaría deseando dedicarse al montañismo y en ese caso bueno ya tenemos harta información los montañistas son entre tal y tal edad van a subir la montaña por lo que decía Rodrigo quieren una experiencia de conquista en el contexto bueno en el contexto actual dicen que después de que la pandemia esté controlada la gente va a salir muchísimo y va a gastar dinero porque van a necesitar de alguna forma volver a ser libres fíjense en eso a lo mejor esa es una oportunidad bueno en este minuto el COVID nos tiene un poquito de rodillas pero también genera la oportunidad de que nosotros estemos listos para cuando llegue el día que esto se controle entonces Maribel está avanzando está destinando tiempo y energía porque en este minuto probablemente está gastando más que ganando con lo que está haciendo está invirtiendo ¿verdad? pero ya tiene un montón de información que le va a permitir tomar todas estas decisiones claro por ejemplo a Maribel yo te puedo ya anticipar que si te vas a dedicar al tema del montañismo es probable que los canales de Instagram Facebook te sirvan bien ya puedes armar perfectamente un canal y empezar a subir fotos de lo que estás haciendo y eso sabes que es súper bueno porque la gente cuando va a comprar un servicio tú tienes que entregar confianza y si ven que tú armaste tu Instagram ayer y el servicio turístico es hoy día van a decir chuta parece que lo armaron como para la pura foto nomás como que es de mentira versus que si tú vas mostrando el desarrollo de lo que estás haciendo la gente dice ah esta persona se está capacitando está estudiando está permanentemente dedicada al montañismo voy a lo mejor y es probable que a ustedes les suceda pueden pasar meses antes que esa persona que preguntó se decida a lo mejor te van a preguntar ahora y en enero van a venir pero mientras tanto uno tiene que seguir publicando tiene que seguir mostrando lo que está haciendo tiene que seguir realizando relaciones públicas eventualmente y ahí por ejemplo entra también un poco la comunidad en el sentido de o la municipalidad en el sentido de mejorar la accesibilidad porque el camino hacia el volcán igual está bien pero con la lluvia ha provocado hartos hartos ¿cómo se llama esto? quiebres y hay socavones muy grandes que nosotros logramos tapar echarle piedra pero eso dura un rato y también falta señalética por ejemplo falta un mirador falta un por ejemplo si hoy puede llegar hasta acá nomás en vehículo hasta una cierta parte el celular por lo menos te toma hasta arriba entonces igual ahí entra ya la comunidad el municipio en arreglar esos espacios porque igual uno si planifica esto después las lluvias ¿me entiende? entonces igual el camino se va a echar a perder un rato y ahí quedó estancado ya no va a poder subir ya no va a poder hacer más entonces ahí también entra por eso esta cosa que trabajarla en conjunto con todas las entidades públicas y privadas especialmente con la comunidad y el municipio para hacer buenas cosas tener buena infraestructura la experiencia ¿qué te puedo decir? yo ojo ahí como estamos hablando de planificación ojo con que muchas veces por el contexto que está andándose es difícil que tú consigas que te aparezca una máquina que te abra el camino puede pasar muchos meses todos sabemos cómo funciona el tema del servicio público que a veces las cosas las soluciones pueden demorar muchos años entonces desde el punto de vista de la viabilidad no puedes descansar tu proyecto en que alguien resuelva el problema si no lo puedes resolver tú podemos pedírselo a las autoridades que lo hagan pero ellos también van a tomar la decisión en función de bueno a cuánta gente vamos a beneficiar con arreglar ese camino porque si solo te benefician a ti probablemente no lo tengan como prioridad por eso y ahí ya volvemos de nuevo volvemos de nuevo a lo que yo te decía ya de nuevo volvemos y ahí de nuevo quedamos estancados por eso entonces volvemos a lo inicial entonces no si una o dos personas entonces ¿para qué? entonces hay uno como dices tú la energía la energía la energía hay que darle 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 hasta el final yo creo que se entusiasme uno dos tres cuatro días al final y ahí ya con diez precisamente que bueno que lo menciones y fíjate las palabras que tú misma estás usando energía a lo mejor tienes que orientar tu energía más allá de que tú ya tienes más o menos claro lo que quieras hacer tienes que orientar tu energía a que Ollagüe sienta que es la capital del montañismo en Chile no sé si exista algo así en Chile pero a lo mejor tu energía tiene que ir orientada a convencer no solamente a las autoridades comunales sino también a convencer a las autoridades regionales inclusive y decir bueno aquí tenemos un núcleo y ahí es donde normalmente ganan las empresas que y las personas en última instancia que logran los grandes cambios son las que tienen mucha energía por cierto que son muy perseverantes que pueden pasar años persiguiendo sus objetivos como por ejemplo Martín de María Elena él les contó su experiencia esos son los que finalmente conquistan los mercados más atractivos también porque tú ya no estás pensando solamente a nivel local sino que ya estás pensando en decir bueno a lo mejor vamos a invitar a todos los montañistas chilenos a Ollagüe entonces ahí se vuelve mucho más atractivo económicamente para la municipalidad porque a lo mejor vas a tener más trabajo y hay que empezar a hablar también el lenguaje de los distintos servicios públicos que invierten y ellos toman la decisión de la inversión pública en función del beneficio para la mayoría digámoslo así en términos generales entonces no hay que desanimarse pero sí a lo mejor orientar nuestra energía nuestro tiempo a actividades distintas ¿verdad? a lo mejor conseguir capital no solamente el servicio público a lo mejor de repente hay una empresa privada que está dispuesta a disponer de una máquina literalmente para hacer ese camino claro eso te iba a decir al final con tanta tanta energía al final se puede transformar en un destino entonces ya no hay que necesitar que la municipalidad te arregla el camino tú mismo lo arreglas te financia entonces por eso este es un trabajo largo y y hay que ponerle harta energía o sea al final igual juega todo en contra va a favor tuya también sí de todas maneras pero bueno en todo caso estoy acostumbrada a eso sí hay personas que tienen sin duda como el espíritu de aventura el espíritu de lanzarse el espíritu de crear yo me contigo porque claro cuando nosotros dijimos vamos a recorrer el desierto en bicicleta nadie nos creía hasta que lo hicimos entonces ahí ¿cuándo haces tú esa actividad? ¿para cuándo la reprogramaron? para enero del 20 no perdón para noviembre 22 no para noviembre ah ya ¿verdad? ahí me voy a tratar de inscribir claro ¿no? para conocer también pues igual son cosas uno no va a inventar la rueda en esto también es cierto eso tiene que ver con la información con que muchas veces si uno investiga se da cuenta que alguien ya pasó por este proceso de transformar un destino en un lugar específico y atractivo para determinado público hay que buscar bueno ¿cómo lo hizo por ejemplo Aspen en Colorado con el uno de los lugares más conocidos del mundo para el esquí en el mundo ¿cómo lo hicieron ellos? cabe preguntarse también aquello ¿cómo podemos aprender de las experiencias de los demás? los coreanos fueron sumamente cuando yo estudié allá aprendieron y copiaron inclusive hay que decirlo por lo menos la estrategia oriental los chinos también lo han hecho los japoneses también lo hicieron copiaron cosas que ya existían obviamente manteniendo ciertas proporciones aunque a veces algunos no tuvieron mayores complicaciones y lo copiaron tal cual pero eso te dice que en el fondo hay que destinar cierto tiempo y capital y a veces es más barato también aprender de lo que están haciendo los demás y replicar y adaptar soluciones a nuestro entorno entonces eso es lo que les puedo comentar respecto a cómo vender la primera pregunta es bueno ¿qué vamos a vender? y luego ¿cómo planificamos? y ¿cómo vamos caminando en el tiempo? y al final uno responde ¿qué canal va a ser más apropiado? pero siempre hay que tener una marca una marca propia una marca registrada un nombre todo eso lo va a ayudar a uno a irse desenvolviendo y comunicando su oferta al mundo a las autoridades a los clientes ya ven cómo se van conectando todos los conceptos que hoy día vimos no sé si hay alguna otra consulta o comentario hola hola a todas yo solamente quería comentar y esto va un poco en respuesta a lo que decía Maribel yo sé que ella tiene harta energía harto conocimiento además y sé que las cosas son complicadas pero si es en comunidad yo creo que es un poquito más fácil así es que la animo igual a trabajar en conjunto si es el se nos fue un poquito tu transmisión ya pero efectivamente tomando un poquito ahora me escuchan no Janeth dejamos de escucharte nuevamente bien mientras Janeth recupera la conexión no sé si hay más que quiera aportar o a lo mejor decir yo estoy en esto y solicitar sugerencias para eso estamos bueno Ramón tiene nuestro contacto ustedes tienen nuestro whatsapp ahí y si quieren hacer consultas también podemos ayudarles las consultas en preguntar no hay engaño dicen preguntar es lo mejor que podemos hacer para conseguir información Janeth bien vamos siendo un cuarto para las nueve entonces voy a preguntarle aquí a Ramón Ramón te gustaría intervenir comentar algo como para ir cerrando si gracias 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 Cristian agradecerte por la presentación que 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 realizado sin lugar a duda yo creo que nos clarifica un poquito más el camino que debemos seguir igual me gustaría animar a todas las personas que están conectadas que sabemos que el camino es largo y va a costar realizarlo pero créanme cuando les hablo que por lo menos de mi parte del municipio y actualmente del equipo con el que contamos para la realización de este programa de este proyecto tenemos toda la voluntad de de poner lo mejor de nosotros mismos y tratar de que esto salga y salga bien como lo lo han mencionado todos los profesores todos los profesionales perdón que han intervenido sin más me gustaría agradecerles nuevamente la participación a cada uno de ustedes en nombre de nuestro alcalde Carlos Regá y nuestro alcalde subrogante Jorge Berrío con esta terminamos las clases para las personas que están dedicadas o que les interesa el tema del guiado turístico invitarlos también a la próxima semana y Cristian si me puedes apoyar con las clases que vamos a tener para los restaurantes si estoy bien ¿verdad? correcto y bueno la semana siguiente seguimos con establecimientos de alojamiento turístico y con los artesanos estas clases están dedicadas a todas las personas que tengan interés que puedan tener sus proyectos sus iniciativas sus pequeñas empresas o que tengan la idea de poder empezar a realizar unas de estas esperamos también contactar con su participación durante esta semana tuvimos grandes intervenciones como lo decía y también una gran participación en cada una de ellas por lo cual les agradezco nuevamente y espero y les extiendo la invitación para que sigan participando la próxima semana ya la próxima el lunes yo creo Cristian enviaríamos la programación de la semana correcto vamos a tratar de hacerlo antes del lunes para que pueda ser más planificado para que todos se puedan planificar mejor ok teniendo eso entonces lo vamos a compartir en el grupo de whatsapp y vamos a enviar como lo estuvimos haciendo esta semana los enlaces día a día para que se puedan conectar así que por mi parte nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por su participación agradecerte a ti Cristian y a todo tu equipo que siempre ha estado ahí presente y por mi parte desearles un buen fin de semana que puedan descansar que puedan reflexionar con cada una de las intervenciones que hemos tenido recordarles también cada una de estas intervenciones está siendo grabada y son publicadas en la fanpage de la oficina de turismo los invito también para que nos sigan ahí oficina de turismo IAWE donde se sube toda la información día a día para que puedan participar en las capacitaciones eso por mi parte muchas gracias nuevamente y que descansen tengan un bonito fin de semana gracias Ramón también para ir redondeando la idea nada yo creo que lo que les decía de que si están angustiados con todo esto que tendríamos que hacer para que suceda el turismo salgan a hacer salgan a disfrutar salgan ustedes tomen los tiempos vivan ustedes la experiencia que ustedes quieren ofrecerle a los demás primero uno es como el primer encargado uno es como el primer turista es como el turista cero no hay que asustarse sino que entender de que es un proceso pero siempre avanzar aunque sea un poquito investigar algún día buscar fotos ver como lo están haciendo en otros lados eso ayuda enormemente a conquistar las metas siempre avanzar así que no se desanimen por cierto que todo nuestro equipo yo invité a todos los relatores en realidad con el sentido de que yo sé que están interesados en desarrollar cosas así que a lo mejor se pueden apoyar por ahí yo mismo soy fanático de la bicicleta así que también si quieren en algún minuto que les asesore con aquello cuenten con eso yo creo que también es súper bonito que a lo mejor suceda una pequeña experiencia interna en Ollagüe primero que ustedes mismos hagan una cicletada sin cobrar para que vean de qué se trata cuáles son las conclusiones sería bueno que lo apoyaras pues empecemos con algo definitivamente ahí cuenten conmigo porque yo andaba intrusiando incluso antes de que partiera este 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 programa yo ya andaba intrusiando por allá porque efectivamente tienen un territorio muy bonito y genial saber que ustedes ya están en eso o sea fíjense estamos en fase 3 nosotros todavía en Ollagüe súper bien así que 20 25 parece o 30 personas al aire libre ¿no? si ustedes a lo mejor si es algo interno y como ustedes no tienen contagio no creo que haya mayor problema ahora igual hay que cumplir con los protocolos igual hay que informarle a carabineros siempre hay que preguntar pero nada va a suceder si uno no toma la iniciativa eso es lo que les quería transmitir al final a lo mejor parte de un grupo chiquitito no lo sé pero cuenten con el apoyo de todos los relatores yo sé que todos los relatores están fascinados con el proyecto que ustedes están conduciendo y tenemos los mayores deseos de que les resulte porque es bonito la industria del turismo al final es algo muy bonito si se maneja bien gana toda la comunidad digamos el medio ambiente no sufre tanto no se explota ¿verdad? agrega mucho valor se pueden hacer muchas cosas con el turismo ¿verdad? y ya vieron todos nuestros relatores son ingenieros son fisioterapeutas son personas que decidieron dedicarse a esto no necesariamente eran expertos en turismo uno tiene que ir desarrollando el conocimiento siempre aprender esa es mi intervención te iba a contar algo hay igual que en Arica Parinacota al interior por Mamiña la Laguna Roja por ahí hay harta comunidad y o sea más que todo grupos que están haciendo turismo y hay una hay una consultora que lo ha llevado de la mano ya llevan un año y medio que lo estaba buscando parece que se llama Altitud y una consultora que lo ha guiado durante un año y medio los tiene se ganaron un proyecto a través de la Corfo de Cercotet ese acompañamiento para esta empresa esta misma empresa de turismo también hay otra idea que te la puedo compartir o sea te la comparto ahora no recuerdo en este rato lo estoy buscando en mi Facebook pero no lo no lo encuentro pero esa era es la idea porque esta empresa esta consultora de la mano ha ido con esta microempresa del turismo no de todas maneras era la clave es obtener información y hay hay veces que uno la puede obtener fácilmente y en otros casos es bueno hacerse asesorar por ejemplo con el tema legal siempre es bueno hablar con un abogado un abogado mismo de repente le va a responder a uno las preguntas más básicas si uno no sabe sobre arqueología se tiene que hacer asesorar tiene que obtener esa información en algún lado entonces uno tiene que ser muy bueno para trabajar en equipo ahí es donde aparece también el tema de la misma comunidad y muchas veces que uno sabe que hay un sitio y hay alguien de la comunidad que sí lo sabe entonces es bueno ir también con la verdad por delante ser honestos que es lo que vimos en la presentación también esto es lo que quiero hacer yo estas son mis intenciones y así se van abriendo puertas también y alguien te dice de repente oye pero yo conozco a X que te puede ayudar con eso así que por eso es que les pedimos que conversen que nos cuenten su experiencia porque así es mucho más fácil avanzar no queremos que sea otra otra experiencia donde solamente se muestran contenidos sino que derechamente provoquemos cambios alguien está levantando la manita me parece que alguien está levantando la mano no ah sí María y Karen Salinas si gusta activa tu micrófono hola buenas noches ¿me escuchan? sí buenas noches a todos los presentes en el curso bueno yo con referencia al tema de la capacitación quería ser más motivada creo que todo lo que nos plantearon en cada módulo es lo que a nosotros nos va faltando como para como se dice para lanzarnos a hacer lo que estamos haciendo cada uno igual escuchado con atención a Maribel veo que también ella está bien con las pilas puestas y como decía Jané la idea es motivarnos todos formar un grupo y todas las que estamos interesadas en el tema poder lograr realizar nuestro gran sueño en cuanto a lo a iniciar bueno yo igual hace poco me adjudiqué un proyecto de Minera El Abra y ya cuento con algunas cosas como para para poder desarrollar algo y voy a tomar las palabras de don Cristian que él dijo usted dijo que que nos podía apoyar en algunas cosas bueno yo igual he avanzado algo igual me he hecho asesorar con algunas personas con el tema de la documentación la inclusión a hacer natur y todo ese tema de cosas pero igual todavía me falta me falta entonces me gustaría que ustedes ahí nos pudieran apoyar porque al final yo soy convencida de que si lo hacemos en grupo para nosotros va a ser mucho más fácil poder concretar esta iniciativa eso y darle las gracias a todos los profesionales que que han estado en esta en este módulo porque igual en los personajes aprendió harto aprendió harto con con esta capacitación así que igual darle las gracias a don a don Ramón porque yo sé que igual él está súper motivado con el tema le ha puesto harto entusiasmo ha logrado motivarnos también a las que aún le faltaba un poquito de motivación ha logrado motivar entonces eso darle las gracias nomás por todo y ahí vamos a estar para cuando usted no nos digan que que tenemos que hacer cómo tenemos que hacer y vamos a seguir buscando información por parte de nosotros igual gracias estupendo bueno yo les voy a dejar igual ahí el el whatsapp para que hagan sus consultas que muestren a lo mejor uno de repente tiene miedo de mostrar su marca o lo que tiene en mente yo creo que en algún minuto eso uno tiene que superar esa barrera y por cierto lo que dijiste tú se ha repetido mucho hoy día la energía que ustedes tienen en este momento hay que aprovecharla hay que canalizar esa energía hay que salir a terreno salgan a terreno si pueden mañana mismo dense una vuelta denle una vuelta a su idea con todo lo que aprendieron esta semana y no me cabe duda que van a estar más motivados todavía en los próximos cursos yo sé que hay algunos de ustedes que optaron solamente a este curso pero yo los invito si tienen el tiempo de que se sumen a las otras relatorías porque todos los puntos se conectan en algún momento y van a darse cuenta que hay algunos conceptos que se repiten hay algunas cosas que son complementarias a lo que ustedes están haciendo es super gravitante que un guía turístico sepa muy bien cómo funciona un buen restaurante cómo funciona un hotel porque son parte de lo mismo son parte de la oferta así que sin extenderme más les doy las gracias a todos dejo la puerta abierta por si quieren hacer consultas nosotros felices de ayudar yo sé que Ramón también tiene una energía de sobra aprovechen aprovechen que tienen ahí un funcionario motivado en el municipio que está del lado de ustedes así que sáquenle ahí aprovecha también a eso no sucede siempre así que ahora que está sucediendo aprovechenlo muchas gracias y que tengan buenas noches y buen fin de semana adiós 2 2 1 3 2 2 2 2 3